¿Qué tal campeones de Algebra 2? Ya estamos aquí de regreso como no Hoy vamos a Vamos a señalarles este tema El tema de hoy, el topic for today Es factoring quadratic With no constant term O sea, vamos a factorizar Una ecuación cuadrática Con un término no Con términos no constantes, ¿verdad? Y vamos a resolver este primer problema Solve 4x equals minus 8x By factoring out For the greater common factor Entonces, vamos a resolver Esta ecuación cuadrática Factorizando, sacando el factor Eh, a Más grande Más grande Como un factor, entonces, pero primero Vamos a organizar la ecuación, tenemos aquí En standard form, vamos a poner aquí x, 4x cuadrada Más 8x Porque este está restando, lo pasamos a sumar acá Igual a cero, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí Y ahora sí podemos, este, factorizarlo Entonces, vamos a factorizar este primer término Y el segundo término Este primero, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí 4 Vamos a poner 4x ¿Verdad? Por x ¿Sí? Es 4x, ¿verdad? Más Aquí podríamos dejarles para sacar comunes, ¿verdad? 4x por x también, ¿verdad? Igual a cero No Este no es 4x aquí Porque es x, nada más Sería ahí Nada más tendríamos 4x por 2 ¿Verdad? Así es ¿Ok? Ahora sí Ya lo tenemos ahí Entonces ya lo podemos simplificar Lo que podemos tener aquí Tenemos un 4x dos veces Podemos poner aquí 4x, ¿verdad? Y luego la x X más 2 Tenés x X más 2, ¿verdad? X más 2 Aquí está Lo estamos viendo, ¿verdad? Y ahí está Ahora sí Ya lo tenemos y lo podemos resolver, ¿verdad? Entonces Ahora sí vamos a resolver Solve the first equation Vamos a poner aquí Solve Solve First Equation ¿Verdad? Vamos a resolver la primera ecuación Y pues la primera ecuación es Este Que tenemos allí Son dos Vamos a poner allí Voy a ponerlo aquí Aquí Estas dos ¿Verdad? Sería 4x Igual a cero, ¿verdad? Así está ¿Ok? Para que se distinga Entonces ahora Pues la vamos a resolver X Este está multiplicando Cero entre cuatro ¿Verdad? ¿Cuánto es igual? Cero entre cuatro Esto es igual a cero Ahí está la primera ¿Verdad? Ahora vamos a resolver Vamos a resolver Solve Second Equation ¿Cuál es la segunda ecuación? Vamos a anotarla La segunda La que tenemos allí Es X Más dos Igual a cero ¿Verdad? Esa es la segunda ecuación Que tenemos allí Entonces Esto va a ser igual X Igual El dos es positivo Menos dos ¿Verdad? Ahí está Esa sería la segunda ecuación ¿Verdad? Ya lo tenemos Ahora Este Vamos a la solución Vamos a poner allí La solución Solución Lo vamos a poner Solución Solución A La solución La solución es La solución es X Está igual a cero And X Equals Minus dos ¿Verdad? Ahí está ya El problema Vamos a Checar Vamos a Checar allí Check Vamos a poner aquí Check A ver si eso es cierto ¿Verdad? Entonces ¿Cómo lo checamos? Ahí Bueno Ponemos Este La El problema Este que tenemos aquí La 4X cuadrada Igual a 8 Ah Menos 8 Es menos 8 Menos 8 Vamos a ponerlo Menos 8X Vamos a A simplificarlos Bueno Vamos a usar el primero El cero ¿Verdad? Primero vamos a usar El cero Esta Esta Que está allí Vamos a usar el marcador Para que se vea 4 Por cero Al cuadrado Igual a Menos 8 Por cero ¿Si? Cero al cuadrado Es cero Por 4 Cero Igual Menos 8 Por cero Es igual a cero ¿Verdad? Ahí está la primera Vamos a ver la Segunda Segundo Tenemos 4X 4X al cuadrado Igual a Menos 8X Lo sustituimos Es menos 2 4 por Menos 2 Al cuadrado Igual a Menos 8X Menos 2 Vamos a ver si es cierto Menos por menos Da más 2 por 2 O sea 2 por 2 4 Por 4 16 Menos por menos Da más ¿Verdad? 8 por 2 16 ¿Verdad? Eso Está Correcto Mis campeones ¿Verdad? Significa que Si Si factorizamos Nuestra Ecuación cuadrática Correctamente ¿Verdad? Ahí lo dejamos Campeones Y como siempre ¿Verdad? Ustedes saben Yo les recuerdo Lo que se da A los niños Los niños Darán A la sociedad ¿Qué importante Es eso? ¿No? ¿Verdad?